Buenas, soy Jai Fabio, estamos en Gran Turismo Sport. Vamos a ver una recopilación de cositas que pasaron en mi tarde de ayer en Twitch. Ya sabéis que tenéis en la descripción el enlace a mi canal de Twitch, donde estamos prácticamente todas las tardes, habitualmente a partir de las 7 y media, siempre 2, 3 horitas más o menos, y ayer tocó, como todos los lunes, correr en carreras diarias de Gran Turismo Sport. Las carreras diarias de esta semana son bastante peligrosas, y tengo que decir que me sorprendió mucho la A, porque es la más limpia que me encontré, pero la carrera B en Suzuka y la C en Spa con Grupo 2, terribles. Entre eso, las penalizaciones de Gran Turismo Sport, la actitud de muchos pilotos, que la verdad que deja bastante que desear, yo creo que es una de las tardes donde más cosas pasaron, donde más sal se hubo. La verdad que, bueno, aquí os voy a compartir momentos de carreras donde pasaba un poquito de todo, pero la verdad que fue un directo bastante de risas, la gente se lo pasó muy bien, fue bastante divertido. Tengo que reconocer que incluso yo, viendo después el resubido, estuvo bastante divertido el directo. Pero ya digo, os voy a dejar recopilación de carreras donde me he llevado castañazos, donde me he llevado penalizaciones que no tienen ningún tipo de sentido, y donde vais a poder ver lo que sucedía en estas carreras diarias, sobre todo en la B y en la C. También os dejaré por ahí algún fail típico de los míos, muy típico de los míos, hasta que llega el momento que, sí, acabo estampando a otro piloto. Pero tengo que decir a mi favor que merecido se lo tenía. Así que sin esperar más, os dejo con el vídeo, espero que os divirtáis y que os riáis, que es el objetivo del vídeo. Vamos allá. Vale, salida han parado, así que aceleramos a fondo. Voy a meterle control de tracción por si acaso, no sé si este coche puede que derrape en la salida si salimos a fondo. Así que metemos ahora control de tracción al 2. Vamos allá. Primera carrera del directo. De momento el francés ha frenado, bien. No con nosotros, sino con el freno. Suele ser parte importante, se ha de frenar con el freno, suele ser importante. Aunque lo que me da miedo es la curva que viene ahora. Samba esta curva la abre bastante hacia la izquierda y luego se cierra. Puede ser la trazada buena aquí, eh. Mira, mira, mira. Es que lo sabía. Es que lo sabía, tú. Por lo menos ha levantado el pie. Vale, gracias, francés. Gracias por levantar el pie, tío. Te lo agradezco. Bueno, a Samba no lo voy a pillar ya, así que voy a relajar un poco. Porque me veo... Me veo trompeando en la última curva. Es muy mío, es... Es algo muy mío. Así que me lo voy a tomar con calmita esta última curva. Aseguramos segunda posición y ni tan mal, oye. Te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. El fail de Javi Fabio no puede faltar nunca. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Pero yo como soy tan liante. Pero... Es que no se puede ser más tonto, de verdad. Vamos allá. Al ataque. Vamos allá. Miedo con el francés que viene aquí. Vale, se pone rebufo. Por favor, cálmalos de atrás. Ojo, el francés que llega. ¡Adiós! ¡Que se mata! ¡Ojo! Va con el BRZ, este, eh. Ojo que viene el francés. ¡Qué peligro, tío! ¿Por qué pone los cuatro intermitentes? ¿Qué me quieres contar a mí? ¿Yo qué quieres que te diga yo? Estoy dentro, eh. Es que estoy diciendo que estoy dentro, muchacho. Es que de verdad. Verás, 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 verás. Verás. Ya se va a liar esto. Se ha matado. Creo que el ruso va un poco... ¡Un poco! ¡Le ha pegado al otro! ¡Le ha pegado al otro! ¡Me ha rozado el culo! El ruso va un pelín nervioso, eh. Va un poco nervioso el ruso, eh. Va un poco nervioso el ruso, eh. Hay que pelear esta segunda plaza, vamos. Vamos a rebuzo. Salgo fuerte de aquí porque he abierto ahí un poco la trazada. Todo sea que no me estampe. Después. Si lo adelanto, claro. No vamos a dar las cosas por hecho. Se cierra demasiado. Y casi se mata, y se mata, y se mata, y se mató. Pero, tío, que la... ¡Ha abandonado! No ha llegado ni a chocar. Ha abandonado en carrera antes de chocar. ¡Qué velocidad, tú! ¡Qué velocidad de abandono! O sea, el hombre, en cuanto ha pisado arena, ha dicho... ¡Abandono esta puta mierda de carrera! Mira, 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 mira. Mira. El trompo... ¡Cuatro intermitentes! ¡Ya está en pausa! ¡Ya está! ¡Ya está en pausa! ¡Se estrella y desaparece! Increíble. Increíble abandono de carrera. El más rápido de la historia. ¡Fugaz! No pienso decir nada. Estoy por hacer la última curva en primera. No pienso decir ni una palabra. Que la estabais esperando, ¿eh? Es que sé que lo estabais deseando. Es que sé perfectamente que estabais deseando que me fuese largo. Pero no. Y vamos allá. Y entramos... Y recogemos. Guarda repe. Bueno, salvar Oris. Carreras limpias por la parte de mis dos huevos. Mira qué apertura, tío. Bueno, más o menos al del BMW sí que lo ha dejado en... Sí que lo ha dejado en la chica. Mira qué distancia. Del décimo con el undécimo con la tontería de la chica, tú. Vaya tela, tú. Vamos, Javito. A ver lo que sale. Encima el francés este como que va frenando un poco la carrera, ¿no? No me lo voy a encontrar yo ahora, tío. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, tío? Macho. Vete a tomar por culo, Gran Turismo, tío. Pero vamos a ver quién ha pegado, tío. ¿Quién ha pegado? Vaya tela marinera, tío. Vamos a ver si el tío no lleva radar. ¿Qué culpa tengo yo? Hay que echar otra, hay que echar otra, tío. Porque la penalización, tío, ha sido de puñetera risa, ¿eh? Vaya ritmo que lleva el primero, tío. Marcando tiempo de su vuelta de quali y marcándolo en vuelta rápida en carrera. Aunque debe ir rodando adelante más solo que la hostia. Me imagino yo. Algo pillas fijo. A ver, a ver. Va ahí bailoteando. Verás tú. Verás tú. Verás tú. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? No me lo creo, tío. ¡Qué puto cerdo! ¡Qué puto cerdo! ¡Penalización pa' mí! Bueno, 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 bueno. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, tú! Bueno, 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 bueno. Algo pillas fijo, sí. Penalización. No he ganado ni una posición. Eh, increíble, tío. Mira cómo abandona la carrera. ¡Ferdo! ¡Cómo abandonas la carrera de rápido! Y Fidmemoir. Déjame, ¿eh? Fran Arcaders, ¿qué pasa? No te había visto por aquí. ¿Qué pasa? Vale, atrás de momento sin rebufo. De momento todo bien, ¿eh? Todos por su línea, así que... Que siga así. ¡Qué largo! Cuidado con el de atrás está pegadito, ¿eh? Cuidado con esta curva. Y el de atrás. Lo sabía. Pero ¿dónde irás, tío? Es que ¿dónde vas, tío? Es que... Ya está, dame impulsito. ¡Hala! Ahí va. Ya me ha cascado. A ver si... A ver si te pilla lo grandestio y te echa un poquitín de pista, va. Se mata el italiano. Vale, el de atrás con problemas, ¿eh? Venga, estamos aquí metidos en el meollo ya. ¡Uy, el italiano! ¡Uy, el italiano! Yo voy a levantar el pie porque no me quiero meter en jaleos ahora. Venga, crack. Que llega el de atrás, que es un puerco. Ya me ha pegado otra vez, tío. Pero, de verdad, el de atrás tiene un problema, ¿eh? Tiene un problema. Yo creo que no ha merendado o algo. Tiene hambre. Tío, si yo voy frenando para pegar al delante, ¿no puede frenar él también, tío? Mira cómo viene, mira, mira. Ya está. Ya me ha cascado, tío. Vaya tela. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Mira. Ya está, tío. Ocho segundos, gracias. Gran turismo, tío. Vamos a practicar la carrera C porque, de verdad, es increíble, tío. Ojo, empieza el show. Ojo. Ojo el show. Ojo el show. No hay... No hay nada. No hay nadie dentro de pista, tío. Ya me bajan de por ti a mí. No había nadie dentro de pista. Todo es por fuera. Ojo estos. Mira, ¿habéis visto lo que es levantar un pie y...? Qué miedo. No. No. Gracias. Yo te dejo espacio a ti. Qué risa de juego, tío. O sea, yo le dejo espacio, tío. Y él se va largo en el paralelo. Un segundo para mí. Ojo el three-wide, ¿eh? Yo voy a... Que está... Está claro. Aquí el que se come dos palos voy a ser yo. El danés se acaba de quedar loco con el exterior, ¿eh? Se acaba de quedar loco. Verás. Gracias. Gracias por no tirar el coche, la verdad. Está dando como está la carrera. Es de agradecer. El exterior para él. ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Pero... El exterior para él, Diego. El exterior de spa. Porque se ha ido el centro comercial. El exterior, digo yo. El aparcamiento. Penalízame, Gran Turismo. Méteme cuatro segundos, va. Esto es. Esto es. Esto es. Tal cual. ¿Estáis viendo qué manera... Qué manera un juego de cargarse una carrera? O sea, un juego de carreras... Que se carga tu carrera. Y que alguien me diga los golpes que he pegado yo en esta carrera. Que alguien me lo diga. Pues lo estáis viendo todos. Ni un golpe dado. A nadie le he pegado. A todos he respetado. Y comiéndome penaltis. ¿A dónde va ese? Ojo. Ojo. Yo me abro. No quiero líos. Vale, uno aquí con tres segundos ya. Quita, coño. No, a ver, Gran Turismo, por favor. Respetame un pelín. Solo un pelín en esta carrera. Gente de la marinera, tío. Qué gratuito. Gente con penaltis, tío. Mira el francés esto. Toma. Toma. Madre mía, tío. Eso es penalti para mí, seguro. Toma. Tira, tira largo. Cómetelo, 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 cómetelo. Eso es. ¿Dónde irás? Madre mía, tío. Mira, mira, mira. Qué barbaridad. No trompes, por favor. Hasta luego. Hasta luego. No está viendo, amigo. Hasta ya te digo yo que no. No. Penalización para el delante. Creo que por nada. Creo que no ha hecho nada. Lo han penalizado muy gratuito. Se descentra. Un segundo para el otro. ¡Adiós! ¿Qué están haciendo, tío? Ojo, el belga está ahí, tío. Tira, 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 tira. ¿Qué haces, tira, 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 tira. Vaya elemento. Vaya elemento, tú. Vaya tela, tira. Vale. Muy lejos del delante, tío Qué pena Todo lo que ha pasado al principio de carrera Qué pena, tío Por alguna razón le he recortado Casi 6 segundos al español Si tiene que entrar en boxes Ojo Bueno Algo le ha tenido que pasar Hubo un momento que le recorté del tirón 5 segundos Pero luego a partir de ahí ya ha sido corriendo Porque imagino que irá con los duros Y ahí ya le ha ido recortando por el propio ritmo Bueno, se ha matado ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! Séptimo al final Ha subido Ten posiciones Yo diría incluso más Porque he trompeado Me han pegado una castalla terrible ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado!